Con el objetivo de incluir en la ley la participación de la familia de los enfermos mentales para apoyar y asegurar su plena integración y participación en la comunidad, en sesión ordinaria fue aprobado por mayoría de votos a favor la obligación de proporcionar apoyo, cuidado, alimentación y proteger de manera adecuada a las personas que sufren algún trastorno mental. Se debe invitar a participar en actividades culturales, educativas, recreativas, deportivas y de esparcimiento que contribuyan al desarrollo integral de las personas con alguna enfermedad mental. En la misma sesión de este viernes se aprobó por mayoría de votos la creación de filtros sanitarios en los accesos de las escuelas para que disminuya el riesgo de contagio en los planteles educativos. Se diseñarán programas que fomenten una cultura de cuidado, protección e higiene personal en niños, niñas y adolescentes y para tal efecto las autoridades educativas podrán coordinarse con madres y padres de familia o tutores y la comunidad. En el mismo sentido se propone establecer filtros sanitarios en accesos y dentro de los centros de trabajo educativos. Se crearon reformas a la ley de protección civil para especificar los términos de prevención que se realizarán. De esta manera se establece que los programas deberán estar relacionados con fugas de gas, incendios, explosiones, desastres naturales, terremotos, sismos, inundaciones y los que considere pertinente para la protección de la integridad física de las personas. Con ello se busca fortalecer la legislación, ya que no obstante que la ley del sistema de protección civil dispone que el Estado se encuentre obligado a establecer programas de prevención y autoprotección para que la ciudadanía pueda evitar accidentes, es una realidad que los potosinos necesitan estar mejor informados para saber qué hacer en situaciones de riesgo. Salvador Covarrubias y José Luis Juárez Díaz, Noticieros Canal 7. Gracias por ver el video.